¿Quién lo podía creer? Que me enamoraría de su amor De esa chica hermosa a quien yo sueño Ella es como el viento Que entra por mi balcón Y me deja su lindo amor Y me dice que me quiere Ha conquistado mi corazón Sin darme cuenta Me ha brindado la alegría Que yo pedía día con día Esa mujer se pone más hermosa Y se ha quedado en mi corazón Sin darme cuenta Me ha brindado la alegría Que yo pedía día con día Esa mujer Te está volviendo loco Que hermosa eres En todo este tiempo Me he dado cuenta Que estoy completamente enamorado de ti Tú le has dado una alegría Que mi corazón Siempre es de ella Siempre es de ella Su amor Y me dice, que me quiere Ha conquistado mi corazón, sin darme cuenta Me ha brindado la alegría, que yo pedía Día con día, esa mujer, se pone más hermosa Y se ha quedado en mi corazón, sin darme cuenta Me ha brindado la alegría, que yo pedía Día con día, esa mujer, se está volviendo loco Ha conquistado mi corazón, sin darme cuenta Me ha brindado la alegría, que yo pedía Día con día, esa mujer, se está volviendo loco Sabor de los chicos de la calle